Por más que quiero ahogarte Lo que yo siento Ya no me aguanto Ya no me aguanto Y traigo por tu culpa un sentimiento Que es un lamento Que es un lamento No quiero pedacitos de cariño Lo quiero todo Y que así lo entiendas No quiero que me trates como un niño Espero y me comprendas Espero y me comprendas Estoy pidiendo a gritos Tu cariño Lo quiero todo Lo quiero todo Espero que lo entiendas a mi modo Lo quiero todo Lo quiero todo Lo quiero todo Y esto es compa Una revelación del balsas No quiero que me trates como un niño Espero y me comprendas Espero y me comprendas Espero y me comprendas Estoy pidiendo a gritos Tu cariño Tu cariño Lo quiero todo Lo quiero todo Espero que lo entiendas a mi modo Lo quiero todo Lo quiero todo Oh, oh, yo quede todo TIEMP Espero y me compras Gracias por ver el video